Exhiben al PRD por no pagar servicios digitales. En la propia cuenta del Partido de la Ciudad de México fue publicado un comunicado donde aseguran que desde septiembre el Sol Azteca se niega a pagar a la producción que contrataron para contenido virtual. Aseguran que nadie se hace responsable, ni contestan llamadas ni mensajes. Proveedores aseguran que si a ellos no les cumplieron, menos lo harán con la ciudadanía. Aclaran que la página no fue hackeada y que la deuda es absolutamente real.